Y en otras noticias escalofriantes, digo escalofriantes, Lenny Kravitz revela que lleva nueve años sin tener relaciones sexuales. ¡No manches! Adicciones, Juan Manuel Torres El músico se ha adentrado en una nueva vida espiritual, así lo dijo en una entrevista. Para muchas y muchos, Lenny Kravitz puede ser un crush o un símbolo sexual. A sus 60 años, el rockero se ha mostrado en una excelente forma y quizá podríamos pensar que es un gran rompecorazones, pero esto ya no es así, ya que ha mencionado que no ha mantenido relaciones sexuales, no ha mojado brocha con nadie en poco menos de una década. Fue en una reciente entrevista con Le Guardia que el cantante de Stanley y Fly Away reveló que su decisión de no tener nada que ver con mujeres se debe a que quiera encontrar a la persona indicada, a esa mujer, que sea la especial para él. Para nadie es mentira que Lenny se ha distinguido por sus múltiples relaciones con mujeres muy famosas como Vanessa Paradis, Adriana Lima o Nicole Kidman. Sin embargo, hoy la realidad es muy diferente ya que se ha adentrado en un camino espiritual que ha hecho reestructurar su vida. Es algo espiritual, me he vuelto muy establecido en mis caminos, en la forma en que vivo, dijo, y es que Lenny ha dejado atrás algunas cosas que no le gustaban y eso, la fama de ser mujeriego, era una de ellas. Para nadie es mentira que Lenny se ha distinguido por sus múltiples relaciones con todas las famosas que ya les he dicho. Así que, pues, de plano dijo que nanáis, que nariz de perro gris. Otro de los puntos importantes dentro de esta transformación fue que Kravitz se ha negado a ser como su padre. Fue después de su divorcio con Lisa Bonet que el músico se dio cuenta de que estaba repetido algunos errores cometidos por su padre, mismo que engañó a su madre, la actriz Roxy Rock. Finalmente, Lenny aseguró que a sus 60 años aún no tiene prisa por encontrar a su media naranja como la rola de Faye. Bosni Paper, lástima para muchas.